Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano, traigo un jeton A4 modificado para el tunic y que la máxima velocidad nos acompañe. Vamos a verlo. ¿Cómo te lo estás pasando en el evento? Aprovecho las cámaras para mandarme un gran saludo a mi primo o a mi primo y todo el truco no vasos y que la máxima velocidad nos acompañe. ¿Cómo te lo estás pasando en el evento? Aprovecho las cámaras para mandarme un gran saludo a mi primo o a mi primo y todo el truco no vasos y que la máxima velocidad nos acompañe. Aprovecho las cámaras para mandarme un gran saludo a mi primo o a mi primo y todo el truco no vasos y que la máxima velocidad nos acompañe. Aprovecho las cámaras para mandarme un gran saludo a mi primo o a mi primo y todo el truco no vasos y que la máxima velocidad nos acompañe.